hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy entrevistamos a pablo y moff pablo y moff más conocido como pablito viajero ya recorrió toda la argentina en su moto chilera de punta a punta en un proyecto que se llamó vuelta a la argentina ahora su nueva odisea lo va a llevar desde santa fe hasta alaska lo entrevistamos desde ushuaia donde se quedó varado por la pandemia hola pablo cómo estás te saludamos desde buenos aires y bueno ya te hacemos la primera pregunta para quienes no te conocen quién es pablo bueno pablo es una persona común y corriente que un día decidió cambiar de vida un día decidió rescindir el contrato de alquiler de su departamento en rosario mandar el telegrama de renuncia de su trabajo laboratorio óptico y salir a viajar y no sólo no sólo cambiar o sea cambiar varias cosas no sólo el trabajo y el lugar donde vivía sino bueno es un estilo de vida que cambió por completo cambio todo cambio todo cambio mi forma mi forma mi forma de hacer las cosas y en el transcurso de este nuevo viaje o de esta nueva de esta nueva forma de vida fueron cambiando muchas cosas en mí voluntariamente no algunas fueron algunos cambios fueron voluntarios los dejar el trabajo dejar el alquiler y dejar de vivir en un lugar fijo y pasar a vivir en movimiento y otros cambios se fueron dando el transcurso contanos cómo estás viviendo esta cuarentena que encima te agarró en medio de tu proyecto alaska actualmente me encuentro en la ciudad de ushuaia la ciudad más austral del mundo la isla de tierra del fuego y bueno estoy viviendo la cual me tocó vivir la cuarentena acá en medio del viaje que estaba haciendo del proyecto alaska que es un viaje en el que en el que planeó recorrer todo el continente americano bueno a las personas que estaban viajando les tocó les tocó parar les tocó hacer la cuarentena en distintos lugares del mundo a mí me tocó en ushuaia y la verdad que dentro de lo malo que es la pandemia y la cuarentena tengo que estar súper agradecido de poder estar en este lugar increíble y de poder también seguir mostrándolo seguir laburando y haciendo contenido de este lugar así que no me puedo quejar estoy disfrutando muchísimo dentro de no poder estar viajando o no poder estar en movimiento porque en realidad yo considero que sigo en viaje sigo 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 o sea esta cuarentena es parte del proyecto alaska solo que bueno es un solo lugar no lo puedo mover mucho pero yo estoy en viaje cuál es tu idea con proyecto alaska más allá de llegar por supuesto el proyecto alaska es un viaje en el que planeo recorrer todo el continente americano desde santo tomé mi ciudad hasta ushuaia que es donde me encuentro en estos momentos y bueno desde ushuaia hacia el norte no recorriendo toda la costa oeste la costa del pacífico no tengo un objetivo un objetivo concreto más que vivir a pleno todo lo que más pueda y contarlo a través de las redes sociales yo digo que mis viajes son 50 y 50 50 disfrute mío y 50 de compartirlo a través de las redes sociales con mis seguidores no 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 hay un objetivo no hay una meta más allá de recorrer todo el país y como dije anteriormente mostrar o dar a conocer todo lo que lo que voy viendo y lo que voy filmando con con mi cámara con mi celular hace poco contaste en un vídeo que renaciste al tomar la decisión de viajar porque crees que cuesta tanto tomar una decisión así y salir de la zona de confort el primero de noviembre del año 2014 arranqué un viaje que se llamó la vuelta a la argentina en chilera y bueno no sólo arranque un viaje sino que ese día cambió mi vida por completo como lo comentaba anteriormente dejé o sea cambió mi trabajo cambió mi lugar de residencia ya no vivía más en un lugar fijo sino que empecé a vivir moviéndome pasé a ser un nómade podría decirse bueno cambió todo podría decirse que ahí terminó una vida y empecé otra y ese cambio la verdad que fue una de las mejores decisiones o la mejor decisión que tomé en mi vida no es muy difícil es muy difícil este tipo de decisiones es lo más difícil de un viaje como el que estoy haciendo el viaje en sí no es lo complicado lo complicado es decir bueno pateo el tablero dejo todo y arranco una nueva vida no me voy a vivir otro lugar busco un trabajo nuevo me mudo salgo a viajar bueno cada uno tendrá su cambio no su click que querrá hacer pero bueno yo creo que vivimos muy estructurados vivimos muy influenciados por la sociedad con prejuicios con miedos al que dirán con miedos a qué me va a pasar cuando en realidad cuando vos arrancas una vida como esta un viaje como en mi caso pasan tantas cosas y hay tantos cambios que uno ya no vuelve a ser la misma persona esos miedos o esos prejuicios que uno tenía desaparecen no y uno pasa a ser otra persona y adquiere habilidades para poder realizar esta esta vida hay un viajero que que dice siempre Juan Pablo Villarino que dice siempre que uno no se conoce hasta que empieza a viajar entonces es muy difícil hacerle entender una persona que nunca viajó que nunca se animó a dar el salto a realmente a que se dé cuenta no es muy difícil hacerle ver que cuando cuando cambia de vida o cuando arranca un viaje como este muchas cosas quedan de lado muchas cosas desaparecen y nos reconocemos nuevas personas la mayoría de las personas les cuesta salir de la zona de confort y si se lanzan al sueño al toque piensan bueno el tema de dinero puedo hacerlo o no puedo hacerlo entonces para los que no te conocen contanos cómo hiciste vos cómo te manejas cómo te organizas vas con tarjeta con dinero en efectivo cómo podés solventar tus gastos durante toda la oisea cuánto habría que tener para empezar bueno el dinero el dinero es una parte muy importante del viaje porque todo se compra con dinero en la pura la verdad pero pero digamos el dinero se puede conseguir de la misma manera que se consigue estando en un lugar fijo se puede conseguir viajando solo que estamos tan acostumbrados a los trabajos convencionales a ganar dinero de forma convencional entre comillas a tener un sueldo todos los meses que es muy difícil pasar a rebuscarnos de otra manera en los viajes no en mi caso yo arranque bueno cuando reciendo mi cuando mando el telegrama de renuncia obviamente dejo de trabajar en rosario dejo de de obtener un sueldo mensual y bueno a partir de ahí arrancó el viaje no en ese entonces yo me solventaba vendiendo un libro que había escrito o sea que tenía un plan había había armado un plan para poder solventarme económicamente por suerte ese flan ese plan funcionó y bueno dio resultado iba vendiendo el libro iba haciendo presentaciones y con eso iba iba solventando mis gastos del viaje con el tiempo me empecé a dedicar más al canal de youtube y bueno hoy en día el canal de youtube es mi principal fuente de ingreso no a su vez bueno al tener muchos seguidores o más seguidores que al principio en youtube en instagram las empresas también por ahí te empiezan a contactar por ahí empiezas a hacer canjes o empezas a hacer trabajos para empresas es decir que hoy por hoy mi laburo está 100% ligado a las redes sociales no ya sea ganancia directa con youtube o ganancia a través de las empresas con publicidades pero viajando te das cuenta que hay miles o millones de formas de generar ingresos cada viajero tiene que encontrar su manera no es que necesitas tener millones ahorrados para salir a viajar puedes salir con lo que tengas y un poquito más para los primeros los primeros tiempos del viaje y después como dije anteriormente esta pregunta se relaciona un poco con la anterior la de ir encontrando la forma de vivir o de viajar de cada uno no uno no se conoce hasta que viaja y yo les puedo asegurar que cuando salen a viajar van a aprender muchas cosas van a descubrir habilidades o talentos que tenían ocultos porque justamente la necesidad es lo que a vos te hace buscarte o buscar por dentro qué es lo que sabes hacer qué es lo que podés hacer para para ganar dinero no entonces de vuelta es muy difícil por ahí hacer entender a la persona que nunca viajó que nunca se animó que el día que salga a viajar quizás empieza a ser otra cosa que nada que ver yo soy técnico óptico trabajé cuatro años de esto y cuando arranque el viaje dije nunca más a la óptica o al menos mientras esté viajando y bueno encontré una pasión que era hacer vídeos y compartirlos con la gente crear contenidos eso es algo que si no me pagaran lo haría igual porque es algo que me apasiona y si encima me pagan por eso bueno ya está no hay más que pensarlo y hay que darle para adelante con eso en cuanto a la organización del dinero bueno cada país es diferente o cada viaje es diferente por ejemplo en europa sí o sí hay que tener una tarjeta ya sea de débito si es de crédito también o sea si tenemos débito y crédito mejor porque por ahí una tarjeta falla y recorrer europa sin tarjeta es prácticamente imposible todo está bancarizado todo está digitalizado es muy diferente acá en latinoamérica en argentina casi se puede por ahí manejar más con efectivo pero pero bueno eso digamos de cada depende de cada país no el tema de la organización del dinero en mi caso yo voy generando ingresos a medida que voy viajando esa es la mejor forma si les podría dar un consejo la mejor forma de de solventarse o de manejarse con el tema del dinero no porque digo que es la mejor forma porque si vos si vos logras obtener ingresos en cada lugar al que vas no vas a obtener problema con los cambios de cada moneda no vas a tener problema con que en un país la plata vale más que en el otro si vos generas ingresos en el país que estás gasta o sea vos gastas en el país que estás pero generas ingresos en el mismo país entonces como es como una rueda que se puede dar distinto es si vos generas ingresos como es mi caso genera ingresos en argentina me pagan en pesos y con eso el día que el día de mañana que tenga que salir del país voy a tener que tratar de cambiar esos pesos o de tarjetear a través de la cuenta bancaria y transformar esos pesos en la moneda de cada país pero si logras generar ingresos a través de no ser artesanías a través de trabajos x trabajo en el país en el que están viajando es mucho mucho mejor porque bueno es menos conflictivo todo vos ganas en no sé soles peruanos y gastas en soles peruanos y así así en cada país y no hay una receta de cómo de cuánta plata se tiene que tener para salir a viajar porque cada persona diferente cada viaje diferente yo si tuviera que darles una opinión o un consejo sería que arranque con lo que tengo con lo que tienen si tienen un poquito más mejor para un par de días más y después bueno tener un plan si se puede y si no bueno encontrar ese plan en el camino pero eso depende más que nada de cada persona y personas que son más estructuradas más organizadas por así decirlo que es mi caso y bueno yo salí con un plan arranque con un plan después si ese plan funcionaba o no era otro tema pero yo arranque con un plan funcionó y bueno el plan era vender el libro en un comienzo y después ese plan fue cambiando porque hoy por hoy vendo el libro pero no lo vendo personalmente lo vendo a través de una tienda online pero está bueno por ahí tener un plan no tener a dónde apuntar después puede fallar o no se va viendo se puede transformando pero yo creo que si uno tiene un objetivo un plan tiene a dónde apuntar si uno por ahí sale medio a la deriva y es más difícil no digo que esté mal y no digo que no lo puedan hacer porque muchos viajeros de hecho que han arrancado sin un plan sin nada organizado y ha funcionado pero bueno si tienen algo en mente por ahí que les guste hacer lo que piensan que puede funcionar yo creo que está bueno que apunten a ese objetivo teniendo en cuenta que vos decidiste hacer un viaje en una moto tan chica pensás que no tiene mérito si alguien lo hace por ejemplo en una 4x4 bueno a mí me tocó o yo elegí viajar con una moto pequeña una moto chica porque eso es la forma de viajar que a mí me gusta lento que sea también un desafío me gusta llevar poco entonces la moto chica reúne todas esas características es una es un vehículo que te permite vivir aventuras te permite meterte en lugares donde otros vehículos no pero yo pienso que cualquier medio de viaje es válido yo me encuentro en los viajes con motociclistas con cicloturistas con caminantes con gente que viaja en un motor home super equipado y está perfecto y está buenísimo esa diversidad cada uno tiene que encontrar lo que le gusta la forma de viajar en la que mejor en la que más cómodo se siente eso es lo lindo de viajar que cada uno cada uno o sea que hay muchas formas de viajar y cada uno tiene que encontrar la suya lo que más le haga sentir como lo que esté al alcance de sus necesidades también entonces bueno respondiendo a la pregunta todas las formas de viajar son válidas y están buenas está buena esa diversidad un recuerdo el primero que te venga a la mente de tu vuelta por argentina en la chilera un recuerdo de la vuelta argentina chilera hay un montón hay un montón pero quizás una de las de los viajes dentro del viaje más intenso que tuve fue conocer las islas malvinas a su vez fue mi primer vuelo así que fue todo muy loco fue todo muy loco partiendo desde río gallegos llegar a llegar a malvinas aterrizar en malvinas pisar ese suelo y bueno recorrer los campos de batalla recorrer el cementerio la verdad que fue fue muy 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 loco increíble y bueno digamos que fue un viaje dentro de gran viaje que fue recorrer todo el país o todas las provincias en general recibir muy buenos comentarios de tus seguidores los haters no le doy bola no no es algo a lo que hay que darle bolilla porque qué sé yo es no tiene sentido porque no sabes quién está del otro lado capaz que es alguien que que estaba aburrido y se puso a tirar mala onda o a molestar entonces creo que no tiene sentido cuando uno ni siquiera sabe quién está del otro lado y el comentario no es no es constructivo porque puede haber una actriz crítica constructiva puede haber comentarios digamos de algo que no gustó y está bueno eso pero cuando es algo que directamente tiene la intención de molestar de dañar de escrachar directamente creo que no tiene ni sentido darle bolilla ni gastar energías ni nada en responder y hacerse mala sangre así que simplemente la mejor forma de lidiar con esto es dejándolo de lado no darle bolilla hace poco fuiste noticia porque supuestamente habías violado la cuarentena contanos qué pasó exactamente y en qué quedó esa denuncia bueno si hace un tiempo me hicieron una denuncia por violar la cuarentena por estar caminando en la montaña cuando en realidad no se podía yo bueno me fui a hacer un sendero un trekking hasta el glaciar vinciguerra que es un glaciar digamos una caminata bastante común acá pero tiene su grado de dificultad y demás yo no sabía que esa caminata no se podía hacer de hecho no sabía que no se podían hacer las caminatas más de 10 kilómetros de la ciudad entonces el infotour que es el instituto fueguino de turismo de acá de tierra del fuego me hace una denuncia penal y bueno pasó todo lo que pasó se viralizó se lo subieron los medios y fue todo medio una turbulencia que tuve que vivir pero me quedé tranquilo porque es algo que no fue intencional quizás si desde mi lado faltó más información hubiese tenido que informar hubiese tenido que preguntar antes de hacer este recorrido pero bueno fue con la mejor de las intenciones la de mostrar siempre los recorridos de Ushuaia la naturaleza y demás el infotour no lo entendió así y bueno me hizo la denuncia y bueno ahora está en manos de la justicia un abogado amigo de Ushuaia por suerte se contactó conmigo y se está encargando del tema y en teoría no tendría que pasar a mayores con algún trabajo comunitario alguna tarea de ese tipo se tendría que dar por finalizado este tema esperemos que así sea pero bueno vamos a vamos a ir viendo cómo sigue todo cuando pase todo este parate que se está haciendo un poco largo cómo pensás que va a ser tu viaje a Alaska y cuánto tiempo crees que vas a tardar en llegar y qué es lo primero que vas a hacer Alaska bueno después de esta pandemia que lo cambió todo yo calculo como mínimo que el viaje se va a estirar un año más yo pensaba hacerlo en tres años y medio pero bueno ya llevo como siete meses acá en Ushuaia y va para largo esto para un por lo menos no sé cinco o seis meses más esperemos que no mucho más de un año en total y por ende yo calculo que el viaje va a tardar cuatro años y medio ojalá ojalá que no se extienda mucho más la cuarentena y al llegar la verdad que no sé qué va a pasar qué voy a pensar es algo tan lejano todavía que si bien apunto a eso es algo muy muy lejano y la verdad que no se me cruza por la cabeza que que puedo llegar a hacer o qué puedo llegar a pensar no entonces mejor dejarlo 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 fluir y que pase lo que tenga que pasar qué dice tu familia mi familia hoy por hoy está muy acostumbrada a mi estilo de vida que ya son seis años que llevo de viaje de este nuevo estilo y ya están acostumbrados al principio fue un poquito difícil sobre todo para para mi papá pero con el tiempo entendieron que yo era feliz que me iba bien con lo que hacía y entendieron que hay distintas formas de vivir que no hay una sola no yo vengo de una familia muy estructurada muy chapal antigua en ese sentido y no fue fácil para algunos de ellos pero al poquito tiempo que arranque esto lo entendieron y bueno está todo bien hoy en día lo toman como algo normal un consejo inspirador para todos los que quieren dejarlo todo y lanzarse a algo así con o sin canal de youtube mi consejo para aquellos que quieren arrancar a viajar en primer lugar creo que cada persona diferente entonces por ahí lo que lo que diga yo lo que haga yo no sé no se aplica o si a otros entonces tomen todo con pinzas lo que le dicen otros viajeros cada uno cada persona es diferente pero si le tendría que dar un consejo creo que mucha gente se está enfocando erróneamente en lo que es el viaje en sí de qué vas a vivir de dónde vas a sacar la plata en qué vas a viajar en la inseguridad tienen muchos miedos tienen muchos prejuicios creo que lo primero de todo es enfocarse y tratar de poner las pilas las energías en el comienzo en el arranque del viaje y esto lo digo porque justamente es lo más difícil de un viaje así un viaje o sea la parte más más difícil más complicada justamente dejar todas esas estructuras de lado dejar lo que hacíamos antes cerrar una vida de alguna manera y arrancar otra vida no creo que esa es la parte más más complicada después todo lo demás si si bien son cosas que hay que ir planificando por así decirlo yo no me centraría tanto en eso yo me centraría más en cerrar la antigua vida cerrar cerrar las cosas que teníamos abiertas y arrancar esta nueva no dar el primer dar el primer paso que si nos ponemos a pensar mucho en lo que va a ser el viaje en los miedos en los prejuicios nunca vamos a dar ese primer paso nunca vamos a arrancar siempre siempre los comienzos son difíciles y bueno hay que animarse hay que animarse principalmente es mejor animarse estar con miedo y animarse que estar con miedo y nunca nunca haber dado ese primer paso quedarse con esa incertidumbre de decir cómo hubiese sido ese viaje que no hice ahora un rápido ping pong de preguntas y respuestas una película una película hombres de honor un libro un libro atrapa tus sueños de la familia zap un disco un disco la verdad que no no tengo ningún disco preferido qué te da miedo que me da miedo hay distintos tipos de miedo pero creo que me da miedo morirme sin haber hecho lo que quería mi vida sin haber sin haber cumplido los objetivos que me planteé una mujer una mujer mi vieja lugar ideal para vivir un lugar para vivir la ciudad de rosario argentina el dinero es el dinero es necesario un político un político ninguno si pudieras retroceder en el tiempo a qué hecho histórico irías me encanta esa me encanta ese superpoder siempre me si me preguntan cuál es mi superpoder preferido elegiría ese viajar en el tiempo viajar al pasado creo que elegiría los años 50 los años 60 me gustaría mucho vivir esa época porque vi muchas fotos de mis viejos de esas épocas y bueno como que me gustaría saber cómo fueron esos tiempos pero bueno en realidad me gustaría viajar a muchos tiempos a muchas épocas pasadas ¿quién te inspira? hoy por hoy no tengo un referente o un ídolo que me inspire pero todas aquellas personas que alcanzaron un objetivo que alcanzaron su sueño me inspiran un deportista olímpico un deportista olímpico me inspiran porque es una persona que ha luchado toda su vida para lograrlo un actor una actriz famosa también un cantante todas aquellas personas que logran el éxito luego de haberlo de haber luchado toda su vida me inspiran ¿crees en Dios? con respecto a Dios tengo una postura entre ateísta y agnóstico o sea como que no creo y no creo que es difícil comprobar su existencia en caso de que existiera entonces es como que estoy ahí entre una no creencia y una imposibilidad de realmente comprobarlo comprobar su existencia así que bueno esa es mi postura ¿una meta? una meta que tengo que engloba todo yo creo que es vivir la vida plenamente ser fiel a mis creencias ser fiel a mí a lo que quiero a mis gustos y lograr eso que quiero lograr todos esos objetivos en este momento tengo una meta clara que es recorrer todo el continente llegar a Alaska en mi moto y bueno después tengo también una meta mucho mayor que no la puedo decir pero bueno síganme en las redes para saber para ir descubriéndolas juntos bueno muchas gracias Pablo por responder todas estas preguntas desde Ushuaia es muy inspirador todo lo que haces y por supuesto que vamos a seguir tu viaje hacia Alaska así que todos sigan a Pablito Viajero en YouTube con esta odisea fantástica y también síganos a nosotros en Revista Meta nuestro canal para más contenido como este y muchas cosas más muchas gracias chao